Música Ya que la cancha ha estado agarrotada Y le damos las gracias al público A los empresarios que nos han apoyado Y a todos los que tienen que ver con este evento Bien, hasta ahora Estamos sumamente agradecidos Del público, de los colaboradores Y de todos aquí Ha sido un éxito Con el patronato Estamos implementando De que la juventud No se mete en los malos vicios Y siga trabajando aquí Con su juego, su depósito Yo no lo digo, yo soy el director provincial De Medio Ambiente Y estamos aquí, junto a la juventud de Juan López En este torneo de baloncesto Donde estamos intentando Recatar los valores De la juventud Es una actividad muy hermosa, muy bella Se ha desarrollado con toda la organización De Liga Y realmente felicitamos a la comunidad Por la actividad que ha venido a desarrollar Realmente que se aleje De los vicios Y que entiendan Que el camino es El estudio Y los deportes Que los vicios no llevan A ningún lado Y bueno Esta es mi situación No, no, aquí es todo tranquilo Es una comunidad muy organizada De al respeto Y por tanto las cosas tienen que estar listas Como estamos Ay Dios mío Para mí este juego Ha sido el mejor De todo este año Porque la bulla de los fanáticos Y la brisa Que es muy bien Y la fuerza que nos viene a nosotros Nos sentimos 100% Para el próximo juego Yo espero errar todo el día Como nosotros como chicos Vamos totales a los pecados Es robado Una producción de NJ Productora Acceso Sin límites